Mirá, mirá Roberto ¡Vamos! ¡Somos unos grandes! Hola amigos de la pesca Hoy en Pesca Sanidad Aventuras Estrenamos la atarraya Te mostramos haciendo un relevamiento de especies En el lago municipal de Lava Ulash Arrancamos En la base Sanidad En la Boulaye Sisi Hola amigos Hoy vamos a encarar para el lago de la Boulaye Acá a cuatro cuadras nomás Vamos en la sale Vamos a tirar la atarraya y ver si encontramos una taruchita Para la pecera Una taruchita chiquitita Y de paso vemos cuantas especies tenemos acá en el lago municipal No anda ni el gato con este día Caluroso a la siesta Dos cuadras y doblamos la derecha de mi casa Y le damos derecho para entrar por el atajo Esquivamos los baches que hay acá en la zona Porque esta es una calle de Sahue y le damos derecho Pasando por el túnel Pero antes agradecemos a Punto de Pesca Casa de Pesca y Camping Endero 160 La Boulaye Te espera Con todos los accesorios Cañas Riles Y demás artículos de pesca y camping Punto de pesca Empieza la pesca Un poco en duro Para ingresar Y ya estamos en el lago El cuerpo de agua Y el lugar natural Más importante de la Boulaye Donde hay diferentes instalaciones Y bueno Podemos realizar deporte Pesca Ir a la pileta Y muchas más cosas En este lago Que es tan importante para nuestra ciudad Hoy vamos a ver cuántas especies Habitan este lago En un momento Se pudo pescar hasta Pejerrey Han sacado tortugas Y todas las especies tradicionales Como carpa, bagre Tararira Dientudo Mujarrita Y alguna otra que me olvido Miren lo que es este lugar La verdad Viene bien siempre un laguito en la ciudad Correte, gallito Ahora el lago está Más o menos Con poca agua Así que Están sobreviviendo los peces Pero vamos a ver Que ha quedado Vamos a empezar Por el puente de ingreso al lago A ver si sale un picharraco Papu Esta es la zona más profunda del lago Es uno de los ingresos Che, es que si combate para que lado Daría el bicho Acá nomás Más lejos ¿Cómo lo ves? ¿Lejos la tiro? Dale, va Vamos Que saca uno Mirá, mirá Roberto Váguen ahí el lag A pleno Vamos, Roque Mirá vos Vamos a romper la atarraya, hermano Bagres Mirá que este bagre Hermoso La vuelta Hay peces, hay peces Empezamos con un bagrecito El bagre sabemos que es uno de los peces que más sobrevive acá Así que Vamos a ver que otras cosas hay Algo tiene que haber ahí, Pa Es como que pones así la soga y ve Si hay unos movimientos hay algo Si no, no Vamos No, uno grande Es más grande que el otro Oh, doble, boludo Es gigante Un lindo bagre Ok, este bicho Bicho hermoso Te vas al agua Y se fue el bagrecito Nomás Vamos a tirar de nuevo Uh, mirá Mirá, mirá Mirá Lentudito Chiquitito Uy, ideal este Para la pecera Mirá vos Mirá que lindo el bicho Hermoso Lo vamos a alargar Porque buscamos una talucha Nosotros Acá va Gredientud Así que Nos vamos para otro De los puentes Que es donde más sabe haber pescado Acá Generalmente cuando venimos a pescar Así que Vamos a Encarar para el puente Que está Al fondo Allá al fondo Hay uno El puente De salida del agua Y también hay una buena profundidad Porque el lago en sí No tiene más de un metro Y ahora debe tener 50 centímetros promedio Toda la laguna Acá está bueno el lugar Siempre sabe salir Algunas taruchas Acá Cuando tiramos con la Con la de boya Y bueno Hoy estamos con la atarraya Para probarla Y sirve para ver Qué especies hay Yo no me llevo ningún pez Cuando pesco por un atarraya Solamente miro lo que hay Es una cuestión de investigación De ver qué hay Miro si hay algo Y lo devuelvo Uh, agarré Agarré, agarré El sabalero El sabalero Salió un sabalo Roberto El sabalo acá Se empezó a ver hace poco Mirá Anda por todos lados Hoy en día Así que De este tamaño General los sabalos que hay Esa Mirá que lindo está Lindo bicho Está preñado No, está empachado este Se empachó Tiene más morfe adentro Es raro que piquen Pero una vez pesqué uno Yo igual con lombriz Hay mucho Pero hay más que carpa Acá Sábalo Vamos a probar un poco más Acá donde está la vegetación A ver si se acaba una tarucha acá Lindo tiro Mmm, me parece No, nada Nada, nada ¿Qué hacen los chicos? Andando en bici un poco Está lindo Un poquito de calor Un poquito de calor Sí, saqué un sabalo recién Uno No, lo tiro al agua Si es para verlo nomás Los mirá y los larga A ver si sale algo acá Para que vean los chicos Una carpa Una carpa estaría bueno Hay que tener buena puntería No es fácil Uh, no Sí, no Mejor me voy a otro lado No quiero ¿Eh? Sí, voy para allá Para aquel lado ¿Viste? Sí, voy al puentecito Voy al lado de la granja Ahí están las bichas Ahí están las bichas Nos vemos, che Vamos a ir para el puente de la granja Que es cuando uno ingresa el segundo puentecito Si seguís derecho Y este puente Que es el segundo ingreso de agua Que tiene Aguas verdes Aguas cristalinas Acá hay algo, pa Chen, chen, chen Hay poca agua Pero puede haber alguna atalucha Se enganchó de punta a punta La culiada Corre bien Eso es lo que tiene la atarraya Cuidado con las ramas Con las cosas que hay abajo Porque se engancha mucho Son delicadas Ah, mirá allá hay unos borbollones Vamos a buscar algo así Donde vemos borbollón tiramos Uh, ahí vi uno Ah, morrido No Uh, se fue, viste Se tomó el paro el foro La tiré mal En la atarraya Por eso se escapó Ahí vemos la repetición Uh, se fue, viste Se tomó el paro el foro Por eso hay que saber tirar bien Pero bueno No pasa nada Vamos a arrancar Porque ya nos dimos una buena vuelta Y no pasó mucho más que esto Así que sacamos un sábalo Bagre Y un dientudito Así que guardamos la atarraya Y nos vamos Próximamente les voy a mostrar Una pesca Con masa Mirenlo A Tiago pescando Sacaron un bichazo Mirá Una carpa con la Tacuara con ril Un grande El loco Bueno gente Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Para que vean la pesca esta Con Tiago Y los amigos Y nos vemos Próximamente Buen pique Pesca saleleros Ah bien Uy guarda No no agarré Ahí está Bueno Chau ¿Es más grande que la otra? No No Ahí está Mirá la otra Mirá la otra On my way On my way On my way On my way Ah no Good night